Bueno chicos, buenas tardes a todos, gracias por estar aquí en esta iniciativa que hemos tenido. Dar las gracias a Abraham por prestarse a pasar un rato con nosotros y bueno, os lo presento. Él es Abraham Ibáñez, es entrenador de cantera del Luka Murcia y es un apasionado del tiro como vamos a poder ver a lo largo de esta presentación. También ha sido el baloncesto y nada más. Nosotros, por mi parte, muchas gracias Abraham por tu tiempo y todo para ti. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a vosotros por contactar conmigo y por pasar un rato aquí juntos hablando de tiro y especialmente a David Barrio por invitarme. Para mí es un placer poder pasar un rato con otros entrenadores hablando de tiro y compartiendo inquietudes. David me pidió hacer una charla sobre tiro y pensando en de qué podía hablar, qué podía hacer, pues sobre todo pensé en cómo empezamos a enseñar el tiro, cómo lo hacemos para un niño o niña que empieza a ayudarle en esto y me di cuenta de que tenemos muchísimos mitos, muchísimas leyendas creadas alrededor de esto, de cosas que nos han ido repitiendo como un mantra durante los años, que yo he sido el primero en repetir y que todos hemos repetido mil veces y que realmente luego no son así. A los grandes tiradores ves cómo tiran y no siempre o no cumplen muchos de esos mantras. El primero que se me vino a la cabeza fue el de, que es una cosa muy típica cuando ves a entrenadores enseñar el tiro, los pies tienen que apuntar a la ganada. Y bueno, aquí tenemos un par de chavales a los que no se les ha dado nada mal y en ninguno de los dos casos los pies miran a la ganada. Yo creo que esto tiene mucho que ver con que lo que realmente está mirando a la ganada, si nos fijamos ahí en el tiro, además de sus ojos, son el codo, muñeca, sí que hay una alineación mirando a la ganada, pero ves que los pies están perpendiculares. Ahí, pues la verdad es que esto es lo primero que dice, no, no, los pies a la ganada, ves esto y dices, pues se nos ha olvidado. Esto a mí me recuerda mucho a qué hacer un lanzador de dardo cuando estás jugando una cerveza nerviosa con los amigos o un tirador de tiro olímpico con pistola, que realmente lo que hacen es que ponen el cuerpo bastante lateral, si no lateral del todo, para liberar el brazo de tiro y poder hacerlo mucho más cómodo. Y la verdad es que es una cosa, en cuanto lo piensas, cualquier acción que requiera, cualquier deporte que requiera de precisión, que tenga una mano de tiro, pues lo que hacemos los tiradores es ponernos un pelín laterales y no lateral del todo. Otro mantra que hemos enseñado hasta la saciedad y al que le hemos dado muchísima vuelta es la palma no se apoya. Aquí tenemos un chaval que no está nada mal, no se le da mal del todo, y apoya la palma, pero entera. Yo creo que realmente lo importante no es que apoyes o no apoyes la palma, sino que la parte final del tiro, la parte del tacto, cuando vas a soltar el balón, los americanos lo llaman release, lo que apoyes sea la almohadilla final y los dedos. Y que ahí, que es donde tienes el tacto, donde tú, si vas a comprar tela para hacerte una camisa de seda de la mejor calidad, pues tú cuando tocas la tela, la tocas con las yemas de los dedos. Realmente el tiro debe salir de ahí, de donde tenemos el tacto. Otro mantra es que el ángulo tiene que ser de 90 grados. Cuando nosotros ponemos el brazo, el ángulo de 90 grados. Y aquí tenemos varias imágenes con respecto a lo de el ángulo, que vemos que ninguno la cumple. Quizás el que más cerca puede estar sea Kobe y el segundo quizá Clay, pero en el resto de casos, especialmente Gary, Trejaun y Demi en Lila, vemos que el ángulo es muchísimo menor de 90 grados. Entonces esto a mí me ha hecho mucho pensar. Cuando estás buscando imágenes, cuando estás buscando información y tal, dices, ¿cómo es posible que estemos enseñando esto? Que nos pongamos, seamos un poco talibanes, como, no, 90 grados el brazo, y cuando es mentira. Esto también hay que decir que tiene un poquito de truco. Al final, las fotos no nos muestran una visión global, sino nos están mostrando solo un pequeño detalle. El truco en este caso es que están tirando todos de muy lejos. Están haciendo tiros, pues que seguro que en el caso de Jaun, Lillard y Gary es de tres, Thompson probablemente también. En el de Kobe, por la posición del cuerpo, por la inclinación que vemos que tiene, probablemente venga un fade away, con lo cual necesita un poquito más de fuerza en la palanca de los brazos para llegar a ganar. Y el de Jordan es de soft contra Cleveland, en los que yo recuerdo si era el 91 o 92, algo así puede ser por ahí, donde hace un salto de la hostia y después de mantenerse en el aire hasta que Craig lo cae, no suelta el balón. ¿Qué pasa aquí? Pues que necesita imprimir más fuerza al brazo. Esto es una cuestión puramente física. Si necesito más fuerza para llegar desde más lejos, o porque es de un salto muy grande y ya, digamos, he discriminado la fuerza, el empuje de las piernas, lo he discriminado con respecto al tiro y ya necesito solo fuerza al brazo, pues mi palanca tiene que ser probablemente un poco superior a solo la de 90 grados. Si yo tiro desde aquí no es lo mismo tirar a 90 grados que darle un poquito más de empuje, hacer un alargamiento mayor del tríceps para poder luego lanzar desde más lejos. Entonces, lo de enseñar a 90 grados, pues depende, porque al final, pues eso es otra de las pequeñas mentiras. Para mí lo importante realmente es que el balón se mantenga en un eje con respecto a la canasta, desde que lo coges ellas en el D, del que hablaremos más tarde, desde que coges el balón abajo, desde que se produce el agarre, hasta que sale de tu mano que el eje en el que funciona el balón sea un mismo eje con respecto a la canasta. Eso sí creo que es importante. Entonces, ¿se necesita el último nuevo aparatejo que hay en internet para que nuestros tiradores sean fiables? Pues la verdad es que buscando cosas, cuando yo veía todo esto, flipaba. Porque realmente necesitas un aparato ahí que te sujete el codo, que no te deje... ¿Qué le vas a enseñar a un niño si tú le pones un aparato que le está limitando el movimiento? Pues no creo que salga nada. Bueno, va a ser algo mecánico y robótico. Por no hablar de esto que parece como un puño americano que va a pegarle una pariza a uno en un bar, pero realmente eso es para abrir los dedos, para que tengas la mano más abierta. Pues realmente creo que, por no hablar del balón cuadrado, el balón cuadrado ya me vuelve loco totalmente. Si nosotros le damos a los críos un balón cuadrado, cuando le pasamos el redondo para tirar, pues sinceramente no sé qué va a pasar aquí. Parece que el niño hace una mecánica medio decente. Pero no creo que nos ayude cuando el móvil que tenemos, que es un móvil redondo y que bota y que no sé qué, y cuando le demos el redondo y le quitemos el cuadrado, pues sinceramente no creo en todo este tema de aparatos y demás. La verdad es que no creo. Entonces, aquí tenemos otra vuelta. Pues entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa? Aquí buscando alguna pregunta. Yo me he visto en esta situación muchísimas veces, mirando para los lados y diciendo, ¿qué buscamos? Perdón, ¿cuánto tiempo le dedicamos? Esto es importante. Yo cuando hablo con compañeros entrenadores, normalmente, con ellos, ¿cuánto tiempo le dedica el tiro? Esto es como los cazadores, siempre mienten. Siempre algo más. Hablas con gente que tiene cuatro horas y media de pista a la semana y le dice que le dedica el tiro a tres horas o a dos tiros. No se lo cree nadie. No le dedicamos el tiempo suficiente al tiro. Pero es que además hay otra que es cuánto tiempo le dedica al jugador. Porque luego, ¿cuántos jugadores, aparte del entrenamiento con su equipo, se van y le dedican un tiempo específico a trabajar solo el tiro? Que al final, yo creo que es el fundamento más importante del juego. Tú podrías ganar sin botar, podrías ganar sin pasar, pero no puedes ganar sin tirar. Y entonces, esto es una parte muy importante, ¿no? No es que, o no solo que le dedican poco tiempo al tiro, sino que luego tienes el punto de, utilizamos muchas veces el tiro como descanso. Descanso entre ejercicios, pues, venga, tiro. Tiro por pareja diez minutos. Y no, tío, si tú utilizas el tiro como descanso, no vas a ayudar a tus jugadores. Vale, entonces, ¿qué buscamos cuando queremos enseñar el tiro a los niños? Pues yo creo que hay cuatro puntos que son muy importantes. El primero es la naturalidad. Es súper importante que el jugador sienta que el tiro es su tiro, no nuestro tiro. No tenemos que ser en este aspecto talibán. Es muy importante que el jugador se sienta cómodo con cómo tira y no que vayamos con nuestro libro, con nuestro manual, a decirle cómo tiene que poner el brazo, cómo tiene que poner las piernas, ¿vale? Ahí sí que tenemos unos puntos, unas líneas rojas, pero sí que tenemos que darle espacio al jugador a que sea libre en ese aspecto. Otro punto muy importante es el equilibrio, que el jugador controle su cuerpo, que domine su cuerpo, que sepa en todo momento, cuando, en cualquier movimiento, en cualquier situación en la que tenga el balón o no en las manos, esté equilibrado, esté cómodo y esté controlando sus pesos y sus fuerzas, sus cargas, etc. Tirar equilibrado es la primera parte para ser un buen tirador. Es la primera parte fundamental para ser un buen tirador. Luego, las palancas eficientes. Es muy importante la activación del ciclo alargamiento-acortamiento del músculo para que ese tiro sea eficiente, para que con la menor energía posible o necesaria seamos capaces de llevar el balón a la canasta. Es muy importante, pues, que sean, por ejemplo, un niño que trae el balón a un lateral y luego lo tira porque no llega a canasta, pues, esa palanca no va a ser eficiente. Una palanca que mantenga el balón en la línea del aro y que desde ahí, con la mínima energía posible, sea capaz de llevarlo, de soltarlo hacia adelante. Y, por último, la fluidez. Es muy importante que no haya parones, que el tiro sea todo uno. Aquí siempre, yo recuerdo, ahora ya a los niños no le puedes decir, escucha, pregúntale a tu madre, ¿quién es Rocío Jurado? Pero sí que le puedes decir que se lo pregunten a su abuela. Y a mí me viene siempre a la cabeza la canción como una ola. Y yo creo que el tiro es como una ola. Es una ola llegando a la orilla del mar que viene con su cresta, que luego va bajando y que poco a poco se va muriendo en la orilla. Pues, realmente, el tiro tiene que ser así. Tiene que ser una cosa que no ve un punto de inicio y de final, sino que es todo. No hay cortes por el medio. Lo que es muy importante es que el jugador, que esto se ve en muchos casos, no haga un parón, es que suba el balón y luego lo lanza con acta, sino que sea un todo o uno continuo. Entonces, ¿qué puntos comunes tiene...? ¿Qué buscamos? Pues, los puntos comunes son las líneas rojas que vemos a todos los grandes tiradores. Y aquí he preparado un pequeño vídeo donde podemos ver varios puntos que hacen grandes tiradores. Por ejemplo, yo lo primero que me fijo, la primera parte es cómo agarran el balón. Si os fijáis, todos agarran el balón en asimétrico y ya preparados para lanzar. Es la primera forma de crear amenaza. No es coger el balón en asimétrico y tener la triple amenaza que nos enseñaban a los viejos del lugar donde lo hemos crío, sino tú coger el balón ya preparado para lanzar y ya estás amenazando al rival. ¿Vale? El segundo punto importante aquí es, como podéis ver, los apoyos. El equilibrio. Todos apoyan. Todos están. Hacen apoyo totalmente equilibrado, muy cómodo. Están en todo momento controlando su cuerpo, controlando movimientos y a partir de ahí puede salir un tiro muy cómodo. Tercer punto que es común a todos estos grandes tiradores es el tip. Todos bajan el balón más o menos a la altura de la cadera y desde ahí inician el tiro. Lo de hemos oído el mantra mil veces del balón cuando se recibe no se baja para tirar y eso es mentira. Cuando tú recibes, pues oye, si te es más cómodo llevar el balón a la cadera y a partir de ahí lanzar, que esto puede ser, a veces tiene el balón, a veces no tiene el balón, pero yo creo que de la fluidez y rango al tiro, además de armonía y demás. Luego, otro punto importante es el release. Desde dónde sueltan el balón. Si os dais cuenta, todos sueltan el balón por encima de la cabeza. Todo es un patrón común. hay muchos jugadores, sobre todo en femenino, se ve algo más que jugadores que sueltan el balón vienen desde abajo y lo sueltan desde el pecho y están desde aquí abajo soltando el balón, tirando. Pues normalmente eso no les va a ayudar a llegar a la élite. Por ejemplo, no vemos tiradores en élite porque necesitaría demasiado espacio y sería muy fácil de defender. Y por último, un punto en común que vemos aquí a todos es el follow through, que es la resonancia. Cómo dejan la mano después de hacer el tiro, cómo dejan la mano arriba acompañando el tiro. Digamos, realmente esto no influye en el tiro. No es una cosa que necesitaran. No influye en el tiro mecánicamente, pero sí que influyen que para que tú puedas dejar el brazo estirado y le hayas dado un buen golpe en muñeca, si tú lo dejas arriba quiere decir que ha hecho el ciclo de las palancas y lo has hecho totalmente completo. Con lo cual, ayuda a que el balón vaya a la canasta mejor y sigue tus palancas seguro que han sido las que tienen que ser en cuanto a recorrido el brazo y demás. Hay una serie de ejemplos propios que son lo que el jugador hace es su tiro, lo que para él es más cómodo, lo que para él le va a hacer sentirse mucho más seguro a la hora de realizar cualquier tiro. ¿Por qué? Porque vamos a lo que os he hablado antes de mi tiro, el tiro académico, el tiro ortodoso y a veces no estamos ayudando al jugador si queremos que haga nuestro tiro o que haga el tiro que sale en un libro. El jugador tiene que hacer el tiro que a él le sea cómodo, salvo que sea en telo y entonces pues a él se lo dejamos de lado, ¿vale? Pero en general los gestos propios. Esta imagen la habéis visto todos seguros, está sacada de un artículo de González Vázquez que se llama Composición. De la mecánica superior que está en job down, os recomiendo a todos que el que no lo haya leído lo lea porque hace una clasificación del tiro muy aceptada, el tío es una máquina y hace una clasificación muy aceptada del tipo de tiradores y él divide entre mecánica de formación, mecánica de posición y luego si es impulso de arrastre. La mecánica de formación él se refiere a la posición del antebrazo sobre todo. Podemos ver Bodiroga él la considera como el frontal que es cuando el antebrazo está recto a canasta por lo menos ahí podemos meter a Bodiroga, a Jordan, hay muchos jugadores, ¿vale? Luego veis ahí a a gente de joder, Gilbert Arenas que hace un liguo que en vez de meter el codo luego lo dice no, el codo no se saca, bueno, hay muchísimos muy buenos tiradores que inclinan un poquito el codo, el codo, la gran mayoría ahora de tiradores sobre todo los que tienen un gran rango son un poquito oblicuos, ¿vale? luego en la mecánica de posición él habla de elevada o lateral elevada es cuando es por encima de la cabeza ya sea en frontal o en oblicuo o en lateral que también puede ser frontal tipo ahí vemos yo en el tuto que también viejo no es ser viejo no es ser muy así o puede ser oblicuo lateral que de este hay menos casos porque no sé si recordáis quizá un prens de los pistons era un tiro así muy raro y luego impulso cuando sale delante de la cabeza cuando sale detrás hacen una clasificación que no me quiero guiar mucho en esto lo vais a entender mucho mejor si veis el artículo que es muy recomendable pero hace una clasificación muy buena y de a mí me ha hecho pensar mucho sobre lo importante que es darle libertad al jugador para que haga su tipo de tiro ¿vale? el deep deep es inmersión ellos lo usan para cuando comen nachos el dipping es meter el nacho en la salsa ¿vale? como esta traducción que yo creía que era de David de barrio pero dice que no habla tan bonito yo creo que sí que es el que se lo escuchaba punto óptimo desde el cual podemos iniciar la cadena genética del tiro dando fluidez armonía además de potencia y eficiencia en vídeo lo vais a ver mejor vais a ver mucho más más si os dais cuenta a muchos de estos jugadores luego les preguntan oye tú bajas el balón cuando tiras y dicen no yo no bajo el balón pero luego en realidad hacen esto no yo no bajo el balón pero realmente la gran mayoría sobre todo cuando es tiro desde el arco tiro de tres bajan el balón y a partir de ahí yo en un intento de traducirlo a esto lo llamo cargar normalmente si os dais cuenta tiende a coincidir con el último apoyo que hace es el cargar y es el punto inevitable óptimo como dice en la definición esa que no es mía por supuesto demasiado bonito para ser mía de hay cargo y a partir de ahí el tiro ya es todo uno lo de que no es que necesitan más tiempo el defensa llega la ritmo la fluidez la arco la verdad es que es una cosa yo creo que los que el tabú ese de enseñar a los jugadores decir no bajes el balón cuando recibas eso no se lo podemos hacer a un jugador porque lo estamos puteando si hacemos eso con el jugador lo estamos puteando yo ya os digo yo lo llamo cargar porque para mí es como cargar una escopeta de hecho si os dais cuenta muchísimos tiradores cuando hacemos una cinta de tiro un buen tirador un tipo Jessica Rola estuve viendo el último tiro que metió contra Real Madrid contra el Barça en la final del año pasado él hace una cinta donde el balón apenas sube el balón apenas llega a su cuerpo hace el di y desde ahí a la mayoría de tiradores con que hagan el di con que carguen y llegan el gesto ya le está saltando la defensa o sea que luego para la cinta que sea el otro mito no cintas con el balón hasta arriba a mí me enseñaban he pasado horas en un pabellón que tenías que cintas con el balón hasta arriba y entonces bajabas dabas bote o te levantabas tirado o penetrabas con esto no realmente a un buen tirador a Clay a Carriz con que a nadie en el di de hecho muchas veces Carriz si os dais cuenta con el bote hace ahí un gési que parece que va a coger el balón y ya le están saltando porque ya la gente se acojona luego otro punto esta esta imagen ya la hemos visto antes es un giro del cuerpo en su orientación respecto a la canasta para liberar el brazo de tiro y esto es muy importante liberar el brazo de tiro si nosotros enseñamos a tirar con los pies totalmente rectos a la canasta eso obliga a que el el hombro por ejemplo para mí provoca una tensión de la hostia para poder tener el brazo recto hacia canasta lo que hacen los grandes tiradores es liberar por eso Navarro lo que acordáis europeo 2011 puede ser espero no equivocarme europeo 2011 semifinal contra georgia un triple que mete una pierna realmente el tío lo que hace es salta una pierna libera el brazo y ya con el brazo liberado puede tirar esta parte de tirar aquí veis Don Chila River pero cualquier imagen de cualquier tirador que veáis va a estar un poquito girado sobre todo los frontales tipo Jordan y demás giran muy girado hay estudios sobre esto tenemos un amigo en común David Barrillo que es Javi Piqueras que es un estudioso de esto y hay estudios que hablan de entre un 10 y un 30% me parece que es una cosa así entre 10 y 30 grados y bueno pues yo con esto es lo mismo cada jugador encuentra lo suyo pero no obliguemos a los jugadores a estar con los dos pies mirando a la canasta porque es una falacia si tiran un poquito girado pues que no nos importe luego el swap and sway que es una acción de dejar ir tus pies hacia adelante mientras dejar ir tus pardas ligeramente hacia atrás es una forma lo del tiro de saltar y caer en el mismo sitio pues si nos lo enseña mitad esto es una forma de no sujetar digamos de no dedicar energías a sujetar el cuerpo para caer en el mismo sitio es como liberar el cuerpo cuando hacemos el tiro liberamos el cuerpo para que fluya y esa fluidez del mismo empuje del brazo lo que hace es que las piernas se te vayan un poquito hacia adelante es que el cuerpo salga un pelín hacia atrás y tal aquí he puesto a un amigo que tenemos en Murcia que no lo hace mal si os dais cuenta es muy fluido en el tiro el tío vamos lo hace falta poco va mirad ahí 8 metros con fluidez de la otra y siempre los pies flotan y los pies se elevan hacia adelante aquí la espalda no se ha ido muy atrás porque iba en carrera hacia adelante mirad en este sobre todo mira su espalda hacia atrás sus pies hacia adelante el tío le da fluidez al tiro esta parte es peligrosa esto con un niño que está empezando yo no recomiendo intentar introducir este concepto ¿por qué? porque el niño que está entrenando lo que tiene que hacer es ir en tu sitio que esto va a venir poco a poco solo con el trabajo con los años y con el aumento del rango va a ir veniendo pero creo que es una cosa que los entrenadores lo tenemos que saber y tenemos que tenerlo en mente de cara al futuro y la otra cosa que a mí me obsesiona yo este año he estado trabajando con el mini y una de las cosas que hacíamos en el tiro y que a mí me obsesiona es el trabajo de rotación del balón porque hay mucha gente que no le da importancia que incluso tengo amigos que dicen bueno pues esto no es muy importante no sé si es de formación lo que tengo o lo que es yo hay veces que veo a los chavales tirar estoy viéndolos tirar y veo el balón oscilar en el aire niños que no hacen rotar el balón que lo tiran totalmente estático el balón y yo lo veo oscilar en el aire veo que no es un tiro plano y dándole vuelta y un día encontré este vídeo dije hostia claro ya sé qué es lo que pasa aquí y mirad suelta el balón en una presa y si os dais cuenta cuando lo suelta pues bueno ahí se desvía habrá corriente habrá alguna corriente abajo y tal y el balón se desvía pero mirad lo que pasa cuando damos un poquito de efecto al balón y esto la primera vez que lo vi dije hostia claro joder si es que es una cuestión de física al final el baloncesto todas estas cosas las palancas el super sway el dip no sé qué es toda una cuestión física el dip tiene mucho que ver con iniciar la cadena de alargamiento cortamiento muscular que es lo que hace si tú quieres saltar tú tienes que hacer un alargamiento cortamiento para poder saltar y cualquier saltador o un jugador de voley si vosotros miráis un jugador de voley que quiere saltar o cuando hacen las pruebas en la NBA estas de salto vertical que tocan saltan y tocan el aparato y hacen todos los jugadores te encoge para luego saltar y tirar pues bueno esto es lo mismo lo de la rotación que es una cosa a la que igual no le damos importancia tiene dos puntos el primero es que si el balón va rotando nunca se va a salir de su trayectoria la trayectoria que nosotros le demos la va a coger y el segundo punto es que en cuanto roce el aro si ese balón roza el aro roza el tablero esa inercia esa puerta que va dando lo que hacen es engancharlo y meterlo hacia abajo le pasa a muchísimos jugadores que cuando hacen un tiro los que no hacen rotar el balón hacen un tiro como ese balón toque el aro lo más mínimo va afuera en cambio este balón que rueda que lleva un efecto importante como roce el aro va para dentro directamente los chupas eso es un punto súper importante y que creo que le tenemos que dar importancia yo como enseño esto como trabajo con esto yo hago ejercicios con los niños sobre todo la primera parte del entrenamiento y al principio lo primero es que hacemos ejercicios con una sola mano sin tirar cada niño con su balón yo soy importante cuando entraremos y más si queremos entrenar el tiro que cada niño tenga su balón y desde el principio esto lo dice otro amigo de Zaragoza Miguel Jiménez detalle y corrección tenemos que darle muchísima importancia al detalle y la corrección por ejemplo yo lo que hago con los niños es que al principio cojo y que con el balón en una mano y aquí sí que lo tienen arriba para que discriminen efectos y con el balón en una mano tienen que tirar el balón hacia arriba tiene que rodar en el aire les tiene que botar delante y sin ellos moverse después de botar delante tiene que pasar por encima y lo tienen que coger por detrás ¿a qué obliga esto? el que no le da vuelta al balón el balón le bota delante pero no le pasa por encima y no lo pueden coger por la espalda entonces ellos se obligan a ese golpe final de muñeca la resonancia el dejar el brazo a que me separe el dejar el brazo arriba si aquí no lo hacen el ejercicio no les sale entonces es una forma entre el mando directo y el descubrimiento guiado que ellos se vayan dando cuenta de que gracias a ese gesto el balón rueda si ellos quieren conseguir que esto funcione tienen que es muy importante y siempre la primera parte del entrenamiento no todos los días pero la mayoría de días 90% de las veces les damos esto girar el balón primero solo con una mano y luego cogiendo con dos manos desde el agarre abajo y ahí sí que ya les decía por ejemplo metíamos paso cero desde el principio y demás ellos con autopase tenían que agarrar el balón con un pie en el suelo a partir de ahí a veces hacíamos dos apoyos a veces uno más un tiempo o a veces directamente parada en hop o etc hacíamos todo el trabajo de paradas diferentes ¿vale? y después recoger el balón y quedarse en deep a partir de ahí tiraban tenía el balón que rodar pasarles por encima cogerlo en la espalda es una cosa muy importante que luego tiene una transferencia realmente cuando los pones a tirar en canata después de esto realmente se nota la mejor ahora en este en este aspecto pero ¿por dónde empezamos? cuando estamos en eso realmente ¿a dónde vamos? aquí esto esto de Travolta me gusta mucho de Tarantino esto es Pulp Fiction porque es que esa sensación la he tenido un millón de veces porque te pones ahí a mirar para los lados pero ¿por dónde empiezo? ¿qué hago? pues ¿qué hago? aprender de los mejores y fijarme en los mejores y aquí tenemos una diapositiva de David seguro que lo habéis visto ya todos mil veces y es que no veo mejor forma de explicarlo y de enseñarlo esto para cualquier fundamento esto los entrenadores teníamos que hacernos un poste gigante ponerlo en la habitación el que esté casado pues explicarle a la mujer para qué sirve esto y o al marido y y llevarlo a tope sobre todo para mí son un si ahí no trabajamos bien difícilmente vamos a ayudar al jugador con ninguna de las otras las pases siguientes si no han tenido si no han tenido aquí un buen un buen trabajo difícilmente les vamos a ayudar ¿vale? hay varios puntos muy importantes en qué en qué etapa está el jugador qué edad tiene ha jugado antes o no ha jugado qué condiciones físicas tiene tiene sobre todo ambiente lo evito la más importante de todas es si en su entorno hay baloncesto si es hermano o hijo de jugadores de baloncesto eso es primordial ¿por qué? porque el aprendizaje por observación es una de las formas de de aprender que se está perdiendo un poco por desgracia porque la mayoría de veces pues ahora por desgracia tenemos chavales que no ven baloncesto que no saben les dicen de un jugador les nombran a un jugador y no saben quién es nadie igual algunos pues bueno si saben quién es Carly ven los cuatro clips estos que tienen por ahí y algunos ni eso o sea hay jugadores que no saben absolutamente nada de baloncesto no te saben decir tres equipos de la liga CD y eso donde hay un entorno de baloncesto se nota yo lo noto por ejemplo yo tengo un hijo de 11 años y con sus amigos él viene hablando de jugadores viene hablando de cosas y su amigo pues no tiene ni idea pero de qué estás hablando porque al final lo mamas y eso es muy importante porque mi chaval tira bien y la gente no claro es que como tú te pones con tu hijo no mentira mi hijo yo me lo llevaba todo en mi entrenamiento y de verme y de ver a los chavales entrenando pues yo ponía ahí en un lado para que no diera mucho follón yo lo dejaba por ahí en un lado en una ganaza pequeña pues yo tiraba y ahí estaba eso es la primera fase al siguiente fase de asimilación que metemos aquí tareas sencillas sin condicionantes exteriores aquí uno por cero puro por ejemplo lo que os he dicho por ejemplo de antes de que el balón por encima de la cabeza cuando han pido ganar todas situaciones muy controladas dentro del rango y aquí sigue esencial en las tres fases está esencial pero en esta yo creo que es la que más lo del detalle y corrección detalle y corrección no tenemos que tener ninguna prisa ni nosotros ni transmitírselo a los chavales tener prisa en este momento es chunguísimo porque lo único que puedes hacer si tú llegas y no es que yo tengo un equipo alevín y quiero competir no no y tus jugadores tú no están nosotros no entrenamos equipos nosotros entrenamos jugadores y pues muchas veces entrenamos a 12 chavales que casualmente juegan en el mismo tipo otras veces tenemos suerte y tenemos alguno que sube de categoría inferior o alguno de los nuestros también doblan la categoría con otro tipo porque el chaval tiene muchas habilidades y tal entonces ahí nos tenemos que adaptar a las necesidades del jugador y esta fase es muy importante si un chaval aquí no aprende las palancas que tiene que hacer luego nos sale antelo que puede ser que meta pero es la excepción es que normalmente un chaval que no ha unas palancas eficientes que no ha un tiro cómodo no le vamos a ayudar de cara al futuro entonces súper importante no hay tiempo no hay oposición hay nada más que corrección y detalle ¿qué hace? ¿esto para qué sirve? esto empieza y luego ya es un tema más largo no sé si aquí hay algún psicólogo o alguien que estudie los circuitos neuronales y demás esto tiene que ver mucho con la mielina aquí es cuando empiezan a ponerse capas de mielina sobre sobre los axos de las neuronas que son los los que intercomunican unas neuronas con otras y conforme los niños van teniendo éxito y le van saliendo las cosas bien ahí se van generando capas y capas que se van a convertir luego en autopistas esto ahora son muy vales no quiero daros mucho la abraza pero es una cosa muy importante el éxito va a generar placer digamos genera como un placer el éxito y poco a poco va a ir haciendo que el chaval interiorice y hostia cuando hago esto me funciona voy a repetirlo voy a repetirlo voy a repetirlo hasta que llega el momento que interioriza totalmente aquí tenemos que buscar que además de tener detalle y corrección que el chaval vaya teniendo éxito al menos en la en la medida de lo posible fase de consolidación aquí mucho volumen mucho volumen ¿por qué? memoria muscular el tiro está basado en memoria muscular yo me he dado cuenta durante los años que poco a poco me costaba menos coger el punto para tirar de cuando tienes una época y en verano a lo mejor te tiras un mes sin tirar y al principio me costaba la otra volver a coger el punto del tiro era una cosa pero conforme van pasando el año vas cogiendo el punto del tiro más rápido incluso ahora porque un tío que ha sido tirador te pones a tirar y enseguida te estás metiendo y dices coño y esto pero en un día lo notas pues porque tu músculo tiene memoria ¿se acuerda? de cuando entrenabas y cuando hacías las cosas nosotros lo que buscamos en esta fase es que interiorice todos esos aprendizajes para hacerlos propios es muy importante es muy importante que todo lo que en la fase en la fase de asimilación hemos ido construyendo afianzarlo que al jugador le salga ya que empiece a hacerlo sin pensar que ya hagamos un ejercicio un poquito más complejo y que cuando lleguen y finalicen en tiro todas las pautas que le hemos dado anteriormente las vayan poniendo en práctica ejercicio asumible las condiciones totalmente controladas las condiciones y luego esto es un caballo de batalla que tengo ahora con los niños y que no es fácil es dentro de rango es una lucha porque los críos por suerte o por desgracia la época que vivimos es lo que os he comentado antes lo poco que ven los clips de carry metiendo 9 metros o Damon Miller metiendo un triple de 10 metros y ganando el partido y ellos quieren meter de lejos de triple triple, triple, triple y de lejos y no se dan cuenta y ese es nuestro trabajo que se dan cuenta y que entiendan que detrás de ese tiro de 8 o 9 metros hay miles y miles y miles de tiros y millones de tiros más cercanos tienen que trabajar siempre dentro del rango donde les sea cómodo donde sus palancas no se vean forzadas para llegar vemos mucho que jugadores sobre todo en edad mínimo el paso infantil que es un paso de la orquia donde llegan pasan de canasta mini a canasta grande de balón pequeño a balón grande y es un puto suplicio porque tenemos que enseñar todo de nuevo es un año para reaprender pues en el tiro una de las cosas importantes es que no quieran meter triples desde que llegan aprendiendo si tenéis uno que es la hostia y que es capaz de meter triples sin cambiar las palancas pues ole para adelante pero la gran mayoría de jugadores yo lo veo poco estoy en un gran tengo una cantera importante por ejemplo mi jefe mini que entrena el infantil B también que es un equipo pre infantil el infantil B es un equipo pre infantil con cuatro alevinas que suben pues ven muy pocos que puedan tirar con solvencia de triples entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso y si hay que prohibir prohibir entre comillas tirar de fuera y no es que en los partidos luego el partido el partido y durante la semana tenemos tres o cuatro entrenamientos para trabajar lo que a nosotros nos conviene lo que a nosotros nos va bien entonces realmente si luego el partido ganamos perdemos y nuestros jugadores no pueden tirar o lo que sea porque es un año de aprender y eso es entonces esto es un caballo de batalla dentro de rango y incluso con los mini este año era una guerra continua porque hacías cualquier ejercicio donde querías darle importancia a otra cosa y cuando te das cuenta estaban tirando de cinco o seis metros que querías meter triple no por ahí no entonces aquí también yo creo que es el momento de empezar a meter algo de competición controlada muy importante meter algo de competición controlada ¿de qué hablo? por ejemplo yo cojo hoy en los ocho tacos de la zona en los tacos del tiro libre cuando hay tiros libres los del lateral pues por ejemplo metan una canasta desde cada taco sin meterle más presión ni más tiempo ni nada a lo mejor estamos jugando alguno llega yo ya he terminado y digo venga pues empieza otra vez y que vayan haciendo tiros para que hagan tiros de distintas posiciones de distintas distancias pero siempre de una forma un tanto controlada y sin meterle más presión de tiempo de terminar antes ni nada porque lo que buscamos es que es que lo hagan bien no que lo hagan rápido ¿vale? eso viene luego la fase de ejecución eficiente aquí sí aquí en la fase de ejecución eficiente ya es el aumento de la adversidad empezar a meter una oposición relativa aunque normalmente pueda tener ventaja al ataque medir el tiempo aquí sí yo cuando hago ya competiciones aquí sí uso mucho más creador o que compitan unos contra otros a ver quién termina antes por ejemplo hacemos una cosa que me gusta hacer y ya depende porque unas veces tenemos 10 jugadores a veces suben dos del equipo C o del equipo Benjamín suben con nosotros y tenemos 12 otras veces somos 9 o bien individual bien parejas bien fríos según convenga pues yo por ejemplo marco zona 1 zona 2 y zona 3 zona 1 es dentro de la zona zona 2 entre zona y triple zona 3 de triple ¿vale? porque a lo mejor hay que meter X canastas desde cada sitio y dependiendo a veces entrenamos con 4 canastas a veces entrenamos con 2 a veces entrenamos con 6 depende pues tenemos que y ahí sí que ya les meto la presión del tiempo ¿qué pasa con esto? pues que ya el jugador va metiendo dentro que tiene que hacer su palanca tiene y tal va metiendo un poco de velocidad y competición para mí es muy importante en el tiro una vez que ya tienen unas habilidades asumidas e interiorizadas que vayan compitiendo muy importante competir que acostumbrarse a la competición en el tiro que el tirar yo he visto muchas veces tiro y tirar por tirar no cuentas canastas no cuentas fallos y yo me quedo loco como que no cuenta o sea no importa si la mete o no la mete esto es súper importante para mí es súper importante de hecho os estaba contando el ejercicio de marcador otro que hacemos con aros en el centro de la pista ponen 8 o 10 aros bueno mejor impares 9 o 11 aros y en el aro en medio ponéis un cono ¿vale? un equipo tira en una canasta otro equipo tira en la otra canasta si meto muevo el cono hacia un lado si mete el otro equipo lo muevo hacia el lado contrario el primer equipo que saca el cono de los aros gana ¿qué sirve eso? ahí estás compitiendo un equipo contra otro eso es cojonudo ¿por qué? porque ahí sí que cuentas las que meto por ejemplo yo lo que hago a veces es decir solo tiramos de aquí o por ejemplo si metes de zona 1 mueves un aros si metes de zona 2 mueves dos aros y si mueves de zona 3 si metes de zona 3 mueves tres aros ¿qué pasa? aquí por ejemplo contamos solo las metidas y enseguida los que llegan solo tiran triple ni solo tiran triple y es lo típico es que si la meto muevo tres de una vez luego un poco más adelante yo lo que hago es que cuenta el fallo y si la metes mueves el aro hacia tu lado o sea el cono lo mueves hacia tu lado pero si la fallas lo mueves hacia el lado del otro equipo con lo cual ahí entra una toma de decisiones que es la hostia ¿cuánto estoy dispuesto a arriesgar para intentar ganar? esto luego para los partidos es muy importante hay jugadores que dicen el jugador es un inconsciente y coge el balón y se lo mira sin pensar en las consecuencias cuando tú le metes este tipo de ejercicio enseguida el jugador está pensando en la consecuencia de que espérate que si fallo le estoy dando puntos al otro equipo y ya ven muchos más tiros de zona 1 pero bastante de zona 2 y ven muchos menos de zona 3 pues es una forma de que al final tomen decisiones llegan tiros desde donde nosotros queremos que hagan esos tiros ¿vale? y que le den importancia sobre todo que le den mucha importancia porque un tiro aunque estemos entrenando cada tiro es importante aunque estés tú solo con un balón en una carácter cada tiro es importante y eso al final es un poco la clave de que el jugador mejore mucho o no luego para mí pues es una forma importante de que haya una cierta transferencia al juego de que me la estoy jugando y estoy haciendo con mi equipo si yo hago malos tiros al final voy a perjudicar a mi equipo y luego tengo aquí una esto es una cosa que una vez inventé un ejercicio esto lo he oído mucho y creo que es un ejercicio que tiene un gran componente de transferencia al juego es súper bueno esto es un 3 contra 3 donde cada equipo tiene un balón ¿vale? ahora bueno en seguida vais a ver quién va con quién van me parece que es este este y este son un equipo y es el otro de blanco y el que queda aquí un poco fuera de plano creo que son otros ¿en qué consiste este juego? es un 3 para 3 cada equipo con un balón ¿de acuerdo? en este caso estamos haciendo de triple pero se puede hacer también tirando de 2 incluso tirando zona 1 que cada tiro valga tenga un precio ¿vale? en este caso es solo de triple ¿qué fomentamos con esto? con esto fomentamos tú cuando tiras tienes que ir a por tu rebote se la da a un compañero y puedes ir a molestar al equipo contrario y lo mismo el equipo contrario esto fomenta el extra pas ahora vais a ver que enseguida empiezan a dar pases extras y la lectura del juego el uso de cinta y demás ahí tenemos tanto en defensa como en ataque pues vas eligiendo ¿qué hacer? van a molestarse cuando hay un tirador van a molestarlo si estoy solo me la tiro porque esa oportunidad hay que aprovecharla mira aquí por ejemplo llega el defensa pinta y después tira ¿no ves? ahí hemos visto un pase extra cojonudo defensa llegando tiros con presión mira aquí ya esta situación en la derecha pase extra llega la defensa otro pase extra tiro solo estos los partidos estas situaciones las vemos un millón de veces o sea a mí este ejercicio se me ocurrió una vez y dije joder parece que se le ocurrió alguien bueno que no hay continuamente extra pas están buscando al compañero liberado vale en eso pues ya os digo si buscamos ejercicios que tengan transferencia al juego que donde salgan cosas le estamos haciendo tiros la importancia está en el tiro pero estamos comentando otras cosas que nos van a ayudar luego a la hora del partido cojonudo esto lo podéis jugar en 3x3 en 4x4 y de verdad que vaya a notar enseguida en poco tiempo vaya a empezar a notar como el jugador cada vez que va a tirar esta parte de con su posibilidad del tiro con la visión periférica mirando a ver si puede dar un pase extra o no luego la fase 5 la de elevación evaluación del aprendizaje esto tiene que ser para cualquier fase nosotros contamos continuamente estamos evaluando el aprendizaje pero es que también estamos evaluando nuestro método la enseñanza los métodos que yo estoy utilizando están ayudando a los chavales en el objetivo real no solo estamos mirando la capacidad que tenga el chaval de aprender o no sino la capacidad que tenemos nosotros de transmitir para que hagan lo que nosotros queramos que hagan y luego muy importante que es centrarse en la mejora del jugador sin mirar si tiene éxito o no tiene éxito luego fase competición ejecución eficaz es en nuestro examen personal todo lo que le estoy enseñando y ya hemos dicho antes en cualquier fundamento del juego lo que le estoy enseñando lo están pudiendo aplicar porque igual si estamos trabajando una cosa y vemos que luego no la aplicamos pues aquí algo está fallando y la fase final la fase de innovación creatividad yo aquí creo que algo muy importante y es el momento que tenemos los entrenadores para dejar de estorbar esto es súper importante de echarnos a un lado mirar al jugador sobre todo al jugador genial y aprender porque por ejemplo el div o lo del swap and sway o de mil cosas que hay realmente nos las enseñan los jugadores a nosotros son cosas que viene un jugador que está por delante de ti y te va a enseñar un día y todo lo que tú le has enseñado es que esto está muy bien pero que sepas que además se pueden hacer y que es el momento que el jugador invence luego hay una parte final que es cuando hacemos cambios o mejor luego a veces nos pasa que hablamos ya de categoría cadete categoría junior infantil incluso senior jóvenes y vemos que hay un chaval que tiene una carencia en el tiro o que tiene un pequeño efecto en el tiro que nosotros creemos que tiene que corregirlo ¿cuándo es el mejor momento para esto? pues sin duda el verano tienes que elegir hamaca o tienes que elegir gimnasio y esto vale para el plano físico para trabajar el bote sobre todo para el tiro ¿por qué? si tú intentas mejorar el tiro durante la temporada o si tú tienes un jugador que yo que sé vamos a poner no deja la mano cuando tira y te vas a poner a intentar cambiarle eso durante la temporada lo que vas a hacer es generarle dudas continuamente vas a empezar tú lo que le estás diciendo es tío no estás haciendo esto bien y el jugador lo que va a empezar es a dudar y a decir coño pues ahora qué pues me está diciendo no sé qué pues ahora me dice me está cambiando un montón de detalles y el jugador lo que hace es dudar duda continuamente y eso pues para lo único que sirve es para que baje su rendimiento de la otra va a empezar a bajar la confianza y va a repercutir en él mismo en el equipo y va a costar mucho recuperarlo ¿vale? entonces es muy importante cuando tengamos que hacer algún cambio de ese tipo fuera de competición fuera de competición siempre y una cosa que se me ha olvidado es que me acaba de venir a la cabeza cuando estemos enseñando el tiro todas las otras cosas desde el principio muy en el inicio en la fase de asimilación no enseñemos mil detalles a la vez porque la mente es muy puta como tú le digas al crío cinco cosas a la vez no se va a quedar con ninguna en cambio si le dices una vamos a empezar por una vamos a fijarnos yo por ejemplo este año lo primero lo primero las manos yo lo primero que quería es que tuviesen bien las manos cuando conseguí que tuviesen bien las manos empezamos con los pies cuando conseguí que tuviesen bien los pies empezamos por la cesión cuando conseguí eso a ver las paradas ¿por qué? porque si tú un jugador estás enseñando a un jugador me da igual la edad que tenga porque esto da igual que sea mini que sea infantil o que esté en la edad que sea si tú coges a un jugador y empiezas las manos los pies mira el codo a ver la cadera gírate un poquito no sé qué el jugador lo estamos saturando y lo que va a hacer es que va a decir este tío me vuelve loco no me interesa para nada lo que dice entonces muy importante eso que vayamos con las correcciones de una en una detalle a detalle objetivo a objetivo y que no tengamos prisa muy importante en esto que no tengamos prisa igual que que no tengamos pausa y pues muchas gracias muchísimas gracias a todos por estar ahí muchísimas gracias por este rato para escucharme y ya pues si tenéis alguna pregunta si tenéis alguna duda o lo que sea pues a vuestra disposición no tengo nada alguien quiere hacer una pregunta alguno queréis hacer alguna pregunta lo que has dicho la cuestión es cómo inhibir en la categoría preinfantil a tirar de tres a un jugador que no tiene rango de tiro suficiente porque por mucho que lo intentas como ve a un cadete o a un infantil de segundo año que tiene ese rango de tiro acaba deformando y es un momento súper complicado yo la verdad me cuesta un montón si ya os digo la edad más difícil en el baloncesto la más complicada de todas sin duda es la edad preinfantil porque tú coges Benjamines y sabes por dónde van los tiros y aparte coges Benjamines o coges Alevín incluso es muy agradecido porque tú ves la mejora día a día pero es que coges preinfantil y lo que ves es que empeora dices joder ¿qué estoy haciendo con los chavales? te ves como otra vuelta dando vueltas ahí diciendo ¿qué me está pasando aquí? ¿cómo inhibirlo? pues yo que sé es un trabajo tienes que estar muy encima porque a veces pasa tú estás en el entrenamiento y oye no tiramos de tres y cuando te das media vuelta están todos tirando de tres y dices la madre que los parió ¿para qué sirve lo que estoy haciendo aquí? y una cosa que haría es que he hablado con muchos amigos y ya depende de la instalación de que te dejen de que no te dejen con cinta de esta de con cinta carrocera o lo que sea coger y hacer una línea pues a cinco metros cogemos una línea a cinco metros este es nuestro triple con el que nosotros trabajamos que es poco más que de hecho el triple mini hay partes que tiene cuatro metros pero en las esquinas de arriba tiene cinco y pica no recuerdo cuando ves por lo cual tú pones una línea a cinco metros el salto va a ser menos grande aparte de que tengan el podemos empezar con el balón mini ¿qué problema hay con que los primeros meses aunque estén ya en canasta grande que la progresión sea paulatina que sea poco a poco pues yo no veo ningún problema en que trabajemos al principio con el balón pequeño una cosa muy importante que pasa por alto es que sea el material con el que trabajemos sea el adecuado a las habilidades del jugador a las condiciones del jugador si un jugador no tiene la fuerza para llevar un balón siete a una canasta 3-0-5 pues vamos a dar un balón que sí que puede llevar a esa canasta 3-0-5 porque si no no le estamos haciendo un flaco favor va a cambiar todas sus palancas y todo el trabajo previo de hecho lo pasa a muchos jugadores que es mini están metiendo triples están metiendo de afuera están metiendo muy cómodos están haciendo finalizaciones distintas y llegan a pre infantil y le entran las dudas porque no son capaces de hacer todo eso yo metería igual eso una línea a cinco metros o cambiar las normas o jugar con el triple de mini es decir vale estamos en pre infantil los niños son algo más grandes más espacios ocupados pero no nos importa nosotros jugamos con el triple tú tienes tres entrenamientos a la semana seguramente y luego el partido que el partido hay otras normas pues bueno y que realmente yo creo que le damos más import perdón más importancia al partido de la que de la que tiene desde el punto de vista de que si son tres entrenamientos de hora y media y el partido son 40 minutos de juego que puede estar otra hora y media incluso podemos utilizar el calentamiento del partido para trabajar x cosas y toda esa parte de entrenamiento la hora de calentamiento del partido más las cuatro y media que puedo tener semanal digo pues son cinco horas y media donde trabajo es lo que a mí me conviene que luego en un partido hay otras condiciones y a lo mejor perdemos algún partido pues bueno eso es lo de menos sobre todo en el año donde menos me voy a importar el recitado Oscar quería preguntar Sí, Abraham ¿cómo estás? Hola voy a darte primero de todo ¿qué tal? Yo tengo una duda después de muchos años trabajando con cantera etcétera ¿cuándo es el momento que nosotros decidimos ayudar a modificar el tiro al jugador? Cuando no la mete cuando está en una crisis tú eres tirador o yo me acuerdo que tú en el equipo eras tirador cuando tú pasas por una fase de no meter a pesar de que estás tirando bien o ¿cuándo? Cuando ves que la postura no es como tú decías hasta ahora armónica a la hora de tirar ¿en qué momento tú decides eso? Porque todos hemos tenido jugadores en el equipo que tiran como el culo pero las meten entonces ¿en qué momento tú decides modificar eso? Entiendo que en categorías más pequeñas es más sencillo pero te hablo por ejemplo que yo este año llevaba un equipo juvenil ¿cómo le hiciste a un jugador que te está metiendo tres, cuatro triples por partido que no está tirando bien? Es complicado vale esto si las metes y le cambiamos el tiro esto es difícil lo importante yo creo a esta pregunta es con ese tiro en un nivel más arriba ¿va a seguir metiéndolas? cuando juegue en un nivel bueno ahí en Ponferrada tenía equipo en Les Plata ese junior que mete tres, cuatro triples por partido con esa mecánica no sé la que ¿va a ser capaz de con esa misma mecánica para poder ayudar por ejemplo si quiera entrenar al equipo de Les Plata va a poder echar una mano va a tener posibilidad con ese tiro de ayudar el momento durante la temporada no, eso ya lo he dicho para mí durante la temporada no es un momento de cambiar nada el chaval si tiene conciencia si es capaz de tomar conciencia y sabe que necesita hacer una mejora y está dispuesto a hacerla porque lo es muy importante una cosa es lo que queramos los entrenadores y otra cosa bien distinta es lo que quieran los jugadores yo estaba con jugadores que es que yo para donde estoy me llega si para donde estás te llega pues hasta ahí vale no me voy a meter más yo intentaría hablar con él muchas veces a través del vídeo porque igual los mete esos tres o cuatro triples por partido los mete porque tiene más tiempo y más espacio del que va a tener en otro momento o igual si un guía sube con Les Plata se va a dar cuenta de que de que no le sirve con lo que le llega ¿qué pasa? o trabaja en verano y lo mejora o nunca va a poder estar ahí porque lo primero que tienes que hacer para subir a la élite es defender defender de la hostia ayudar en defensa pero si algún día vas a tener posibilidad de hacer un tiro meterla en lo que te mantiene defender es lo que te deja llegar y meterla en lo que te mantiene yo claro es una duda es una duda existencial esto es darle muchas vueltas cambiamos al que mete o le cambiamos el tiro o lo dejamos tal cual pues ya te digo yo creo que tiene que tomar conciencia y luego a veces también el uso del vídeo muchas veces tú me enseñas el vídeo y me dirás mira cuánto tarde sentirás pues con esta velocidad de tiro con esta mecánica no vas a poder hacer hay otros que oye al Telo nadie le cambió el tiro nadie lo lo intentó nunca y el tío metía Lonzo Ball metía más o menos no tenía mal tiro pero pues mecánica esa mecánica cruzada y tal era lento y ha cambiado la hostia a la mecánica no sé si este año lo ha vivido un poco tira mucho más rápido mucho más fluido y mete mucho más y era un tío ya profesional o sea el momento el momento siempre cuanto antes mejor está claro pero yo en eso si tiene una mecánica con unas palancas más eficientes porque luego además suele pasar que no son palancas eficientes que son tiros bastante es una mecánica un poco robótica y que bueno meten pero ve ahí no sé eso hasta dónde te puede dar ya depende también donde quieras el chaval o qué aspiraciones el chaval tiene aspiración de jugar para David en el desplata o si tiene esas aspiraciones tendrá que ver qué es lo que necesita para estar ahí muchas gracias Abraham gracias yo sí tengo una pregunta al principio hablabas de la finta del tirano que toda la vida me está diciendo que hay que subir el balón bien arriba y demás y que decías que no era necesario cuando trabajas cuando trabajas las fintas con minis en este caso que tienes tú y que yo también tengo este año ¿cómo incides en ellos para que no suban el balón tan arriba o cómo lo trabajas tú? Normalmente durante el juego el jugador siempre va a hacer algo menos de lo que le pedimos entrenando si nosotros entrenando le pedimos que suba el balón hasta la cabeza lo va a dejar a medio yo cuando son pequeños sí que les pido que suban algo más el balón por una cuestión de eso que tú vas a ver durante tu experiencia el jugador se va a dar cuenta de que no va a necesitar subir tanto el balón para tirar pero eso ya lo tiene que ir descubriendo él yo con respecto a las fintas en esto sí que trabajamos una media finta para mí que suban el balón es que me parece demasiado lento y no es real porque realmente tú engañas a tu defensa si miras al lado con determinación cargas a poco que subas el balón la defensa ya se lo está creyendo entonces a mí intentar que los chavales suban para que luego bajen sobre todo y además no sé si te ha pasado si lo has trabajado este año hacen paso el 90% de las veces como quieran subir el balón y luego bajarlo y salir ellos quieren salir porque lo que tienen en la cabeza es a ver si hago una finta y salgo y antes de bajar el balón ya están moviendo el pie y el bote con lo cual paso y el balón para el otro equipo esas pestrillas te digo yo no le diría no subas el balón pero sí que no hace falta subirlo por encima de la carpeta con cargar es que es mucho más importante el cargar que se crean que vas a tirar lo que crea el defensa es más importante que en realidad estés basando hacer creer al defensa esto es un juego de engaño de teatro tú para cualquier pinta para una pinta de recepción lo que haces es intentar engañar al defensa para una pinta de tiro esto Eduardo Clavero cuando yo estaba en liga de bañera era ayudante un tío que había jugado en ACB y él decía mucho que más vale un pecado mortal que 100 bañeros y es alguna cosa que se la crea la defensa con que se la crea la defensa y a partir de ahí va a venir todo rodado entonces el tiro como la escritura la caligrafía como la cinta va un poco con el teatro que le eche cada jugador entonces habrá gente que necesitará subir el balón y habrá gente que solo con cargar será creíble lo que haga entonces va a ir un poco con la personalidad del jugador o de la jugadora va a depender de la capacidad de teatro que tenga para que pique el defensor si también yo creo que también tiene mucho que ver con las que metas vale si tienes amenaza pican más cuando más metes más caen en tus fintas Jay Sicarro levanta las cejas y está la gente ya saltando como loca porque es que el cabrón este las va a meter y al final a un jugador que no mete de fuera que tire Ben Simon Ben Simon iba a ser la hostia Ben Simon que pasa cuando llega a playoff pues le dan dos metros y pinta las fintas para ese hombre sirven para hacer que ni Dios va a saltarle una finta es muy importante que seamos una amenaza real si el chaval es una amenaza real en las fintas lo van a tener todo más fácil entonces primero vamos a hacer que sean una amenaza real y luego lo demás les va a venir todo uno más sí yo muchas gracias hablaste de enseñar el tiro hablaste del agarre y muchas libertades a los jugadores para enseñar a los más pequeños ¿qué pautas vas siguiendo al final en colocación de pies? porque tú dices que es muy libre pero a los más pequeños ¿cómo les vas enseñando el tiro realmente? no sé si me expliquen la pregunta yo intento que aprendan de una forma un poco natural un poco natural ¿vale? al final lo del chaval este el pequeño giro este con respecto a la canasta y la eso les va a ir viniendo solo es una cosa de primeras con que estén equilibrados con que no tengan los pies ni demasiado juntos ni demasiado separados a todos nos han enseñado el pie de la mano de tiro un poco adelantado y el otro pie a mitad de aquí tenemos el pie de tiro el otro pie a la mitad del otro se para anchura de hombro pues bueno para uno será su posición cómoda anchura de hombro para otro será un poco menos y para otro será un poco más Clay Thompson fijaos como apoya yo hace unos años nunca jamás había intentado enseñar a un jugador a tirar con la anchura de pie de Clay Thompson pero sí que tú te vas a dar cuenta en cuanto tú empieces a trabajar yo por ejemplo una cosa que hacía este año siempre lo que os he dicho de autopase agarrar el balón aparte ya con el tema paso cero para mí muy importante esta generación de jugadores a la que estamos enseñando ahora son nativos del paso cero yo nunca jamás le cuento a los jugadores paso cero es que es una forma de liar por ejemplo tú ponte el balón en el suelo y dile a cualquier niño que te los cuente en qué empiezan a contar en qué número empiezan a contar en uno tú dices cuéntame esos balones y empiezan uno, dos tres, cuatro, cinco ¿por qué nosotros como entrenadores cuando le explicamos a los chavales empezamos a explicar cero, uno, dos no, no cuando nosotros empezamos a explicar cero, uno, dos lo que hacen normalmente es que agarran antes entonces después hacen un apoyo al que cuentan como cero y luego uno, dos y están haciendo pasos yo por ejemplo lo que hacía es agarre con pie en el suelo entonces tenemos el pie en el suelo agarro el balón y a partir de ahí uno, dos ellos solo van a ir poniendo los pies y te van a ir dando cuenta autopase agarre uno, dos y hacer lo que te he dicho de que lancen el balón hacia arriba que les bote delante y les pase por encima van a hacer buenos apoyos ¿por qué? porque si dejan un pie mucho más adelantado que el otro no van a estar equilibrados el peso del cuerpo la inercia los va a sacar de lo que necesitan que es pararse muy equilibrado para poder tirar el balón hacia arriba para que les bote justo delante y les pase por encima pues ellos solos la verdad es que no sabría explicarte cómo pero en mi equipo absolutamente de todo eso lo hacen perfecto y es porque quizás el ejercicio lo que requiere es que tus pies estén en una parada un tanto paralela que sea un pelín adelantado el pie de la mano de tiro porque al final es una forma de liberar lo que os he dicho antes es una forma de liberar el brazo de tiro para poder lanzar pues siempre acaba girando el cuerpo un poquito y ellos solos van a ir cogiendo incluso cuando tú hagas parada en un tiempo de agarre un tiempo las tendencias que vas a hacer si quieres que te salga lo de tirar el balón hacia arriba que te bote delante y atrás los pies van a estar como tienen que estar en el tiro no sé si te he respondido o si te he ayudado David me dijo de hacer una charla yo nunca he dado una charla esta es la primera y es una cosa que ya llevas en el corazón y que cuando dé muchas charlas para FIBA diré que la primera fue a los compañeros de Monferrada y pues soy más de vista y si subo algún verano de Monferrada pues espero que podamos quedar y hablamos ahí un rato pero vamos seguro que eso te funciona a mí me ha funcionado cojo conmigo más preguntas muchas gracias ¿alguien más? ¿una pregunta más por ahí? bueno decidme algo que no os haya gustado o con lo que no estéis de acuerdo yo tenía otra y luego ya si eso pasamos a a otros comentarios ¿no? cuando hablamos de dejar el gesto arriba el gesto a los niños minis cuando estamos en las redes deja el brazo arriba ¿no? para el final ¿tú qué importancia tiene para ti ese gesto? para mí muchísima porque la forma de asegurarte de que la palanca con el balón de que empujan el balón totalmente y de que giren la muñeca a ver que se me de que giren la muñeca de que dejen eso es decirle deja el brazo yo este año y antes yo siempre lo que decía es a ver si hay un fotógrafo por aquí nos tenemos que quedar para la foto pues luego todos vemos fotos de tiradores y los vemos ahí con la mano yo le dije a ver que hay un fotógrafo y no me terminaba de funcionar con todo y evidentemente mi método no era bueno porque si no funcionaba con todo el método no era bueno cambié y empecé a decirles que hasta que el balón no entraba no podían quitar la mano la mano se dejaba hasta que el balón entraba y si no la metemos tú hazlo que ya verás cómo meten más fue un cambio exponencial en el acierto empezábamos a meter muchísimo más de hecho hasta en los partidos empezaba a notarse que metíamos muchísimo más con ese pequeño cambio hay que dejar la mano hasta que el balón entre y sobre todo cuando es un tiro cuando es un tiro cercano pues claro el balón llega muy rápido pero cuando era un tiro sobre todo cuando tirábamos de 3 y tal estamos hablando de un mini-bedugán que se supone que son niños 2009 algunos de buen nivel ¿vale? entonces niños que meten en simples con muchísima facilidad que vienen metiendo desde Benjamín pero algunos no dejaban la mano en cuanto empezamos a decir se deja la mano hasta que el balón entra fliparíais con la mejora nada más probarlo lo de la resonancia es una cosa que realmente no tiene importancia en el tiro una vez que has hecho la palanca te has dejado ya soltar el balón realmente lo que tú hagas con la mano se te pones a bailar sevillana realmente lo que tú hagas ahí no va a afectar en nada al tiro pero sí que te asegura el hecho de que tú tengas que dejar la mano estirada te asegura de que el niño va a hacer la palanca completa que va a hacer el gesto hasta el final que no va a bajar a medio teníamos problemas con alguno de que dejaba la mano a medio de que no terminaba de realizar el gesto y entonces se quedaban cortos normalmente si os fijáis cuando el jugador que no extiende bien el brazo normalmente sus fallos son por fuera de la estamos hablando que el balón tiene 25 centímetros de diámetro pues está fallando los 25 de dentro más los 25 de fuera está fallando por 50 centímetros ese jugador y normalmente es corto son tiros que dan cortos en el lado en cuanto empiezas a extender el brazo o dejar la mano hasta ahí el balón entre lo primero es que la rotación se transmite mucho más fácil al balón porque el golpe es más fuerte el golpe que das con el brazo y luego eso que te obliga a que el empuje final sean con los dedos a veces los que dejan la mano a medio están empujando con el muñón y realmente lo que queremos es lo que le pasa a Carly Carly sigue apoyando en la palma pero el empuje final lo hace con almohadilla es la parte importante Gracias ¿Alguno más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien más? A la mano a la mano de tiro no a la mano no dominante para un tirador para mí lo importante es que el mismo gesto se repita el mayor número de veces para mí la clave importante y que se vean muchos jugadores es en la mano de tiro no en la mano que acompaña cuando la sueltan por ejemplo Pau Gasol la sueltan muy muy pronto y tiran una mano nada más y cada vez hay más jugadores en la élite que están llegando a soltar mucho antes de lo que antes se comentaba que era adecuado y hay muchos jugadores al contrario que tardan muchísimo en soltar yo creo que la mano que acompaña que es la que nos ayuda a generarle presión al tiro está un poquito olvidada también va un poco con la personalidad de cada jugador y de cada jugadora pero está un poquito olvidada a la hora de enseñar yo con con respecto a eso realmente el tiro yo creo que se tiene que hacer solo con la mano dominante la no dominante tiene que participar solo para darnos equilibrio para que el balón no se te vaya básicamente para que el balón no se te vaya cuando pones las manos ¿por qué Pau suelta la mano antes? ¿sabéis por qué? porque tiene una balmura no, no ahora un segundo busco un momento dejadme un segundo yo creo que las manos que acompaña te ayudan sobre todo a generar la presión y el tiro la intensidad al tiro a ver si encuentro la imagen que que quiero un segundo voy a compartir pantalla voy a enseñar lo que quiero mirad aquí lo tenemos Pau quita la mano muy pronto a ver si me carga que va el wifi tengo ahí a los zagales y a la mujer viendo vídeos como locos y el wifi va como a ver si está muy bien bueno lo veis aquí a la derecha lo veis bien ¿no? Pau quita la mano pronto porque si no la quita se está poniendo un tapón así mismo el cabrón pone la mano delante encima de la bola entonces esto es el anti enseñando luego el tío mete entonces cuando algún entrado estuvo a Pau ahí con 15-16 años y yo que hacía eso no pensó en corregirlo pero bueno no lo sé pero él la quita la quita pronto porque si no es que no puede ni tirar porque si os dais cuenta es que la tiene encima no llaves delante encima entonces es lo que hace con esto supongo que esto le viene cuando apenas tenía fuerza en la mano para que el balón no se le cayera pues es la forma y es para lo que yo creo que está la mano de apoyo está realmente para equilibrar el tipo si por ejemplo vosotros vais cualquier jugador el que queráis y ponéis pedico de los palotes shooting y más y ahí en las imágenes vais a tener el final porque luego es que además en Pau en Pau además por eso os he dicho que las imágenes son muy embusteras mira mira aquí vemos esta esa imagen joder y ve coño si va a utilizar bien joder míralo perfecto pero sin embargo ves la otra y ves que se está poniendo un tapón a sí mismo el mamón entonces realmente es lo de los puntos comunes y los puntos propios lo que os he dicho Pau pues yo veo esto y es un punto propio que tiene que yo no lo enseñaría pero bueno luego tienen puntos comunes tiene esto y es que suelta el balón bien y por eso me pide por eso tenía eso en eso por eso te digo tú ves imágenes de Try Young o de Stephen Curry Try Young por ejemplo él carga para tirar sube el balón aquí y aquí ya se para la mano y ya tira con una mano sola y es de lo mejor que hay ahora mismo entonces yo con esto lo de antes todo es mentira mi amigo Javi si estuviese aquí en una ventana estaría diciendo todo es mentira porque es que al final ¿qué es lo mejor? pues lo mejor es que los jugadores metan y que nosotros les ayudamos a que metan mucho más cosas Robert quería preguntar a ver yo tengo una pregunta ¿cómo crees que sería más efectivo trabajar cuando un niño una niña en mini tira con las dos manos lo modificaríamos mejor desde el agarre o haciéndole trabajar con la mano dominante el movimiento del tiro para que luego acople la mano la mano de acompañamiento va bien primero el agarre yo lo primero el agarre que agarre el que tira con dos manos es porque agarra simétrica y tira con dos manos porque no tiene fuerza para tirar con una entonces quiere tirar con dos porque quiere alejarse de la canasta y meter y como no llega por eso es lo que os he dicho material adecuado a los jugadores muy importante esos niños seguramente esa niña o ese niño pues no ha empezado a tirar como no llegaba pues utilizaba las manos entonces lo que tenemos que hacer es darle el material adecuado para que pueda meter con una sola mano y el trabajo ese combinado agarre el balón agarre simétrico con trabajo a una sola mano muy importante por lo yo empezaba con jugadores pre-Benjamín pre-Benjamín estamos hablando de 6 años y yo lo que hacía es que los ponía al lado de la canasta con una sola mano donde llegaron y ahí pasábamos mucho rato de entrenamiento tirando con una sola mano pero es que lo hacíamos con la derecha y con la izquierda yo tuve un fallo voy a intentar compartir pantalla otra vez yo tuve un fallo en un momento dado y es que tenía un jugador que era viviestro y tiraba exactamente igual con las dos manos bueno quizás no fue un fallo quizás hice bien ¿vale? y empecé a dejarlo tirar con una sola y lo que hacía con dos manos lo hacía con una sola es que os voy a enseñar esto estamos hablando de un jugador de 3-4 años en este momento creo que tenía 3 años y medio o algo así es que es mi hijo ¿vale? entonces estoy en mi subo los vídeos aquí para tenerlos guardados para tenerlos guardados en vez de tener un disco duro mira aquí tenía 3 años y medio pues ¿qué hago yo? le pongo una canasta de cuba y un balón adecuado y si os dais cuenta más o menos el que iba a hacer las palancas que tenía que hacer ¿vale? ahí pues estaba haciendo empujando desde abajo haciendo palancas también os digo que yo no me paraba apenas con él él se ponía y hacía sus tiros al canasta ahí en un lado estaba ahí en ese rincón del pabellón mientras yo entrenaba en la pista ¿vale? entonces lo que hacía pues eso él más o menos sabía y aquí ya está tirando de lejos pues más o menos sabía el tipo de palanca que tenía que ejercer ¿vale? entonces para mí se trata de eso de que tengan claro el tipo de palanca que hay que que ejercer y que el balón sale de abajo a arriba y que tiene que salir por encima de la cabeza y poco a poco en eso que tú has dicho pues el problema ahí viene de dos si tú a ese jugador lo pones a tirar con una sola mano hacer ejercicio con una sola mano y no te paras más y luego os ponéis venga ya podemos usar las dos manos ¿qué va a hacer? el siguiente título tirar con dos manos probablemente va a coger y va a volver a tirar a su zona de confort primero con una mano mucho 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 luego el agarre y luego pararte con él en el diet esto del tiro es una cosa muy chunga a mí cuando llega algún amigo entrenador a veces te llueve o en campamento o tal y me dicen oye para la parte del tiro no sé qué yo le digo es jodido porque cuando te dan un grupo de 10 o 12 y tienes que trabajar el tiro cuando a mí lo que me gusta es tener uno o dos máximo tres jugadores cuando hacemos un trabajo específico porque si no no te puedes parar en el detalle porque si tú tienes 60 minutos para 12 jugadores le puedes dedicar 5 minutos a cada jugador más o menos y habrá unos que necesiten más yo creo que con menos les sirva y hay muchos casos donde lo mejor pues oye buscar entrenamientos fuera de esa hora de entrenamientos buscar momentos de tecnificación que a veces es un error hablaba un día con un compañero entrenador y es que cometemos el error entre comillas de que las tecnificaciones en los clubes se hacen con los buenos o sea a lo mejor el bueno es que menos tecnificación necesita a lo mejor lo que necesitamos no sé la situación de Ponce Rada de las ligas en Castilla y León como van y nada pero a lo mejor lo que necesitamos es que nuestros regulares sean buenos y que nuestros malos sean regulares para subir el nivel y para poder competir de verdad si los buenos van a ir por delante de nosotros y van a ser mucho mejores y sin que apenas le corrijan simplemente imitando seguramente hay chavales en el club vamos estoy seguro 100% que van a verles plata y les cogen cosas y movimientos y luego las aplican estoy seguro y hay otro que estás con una vara dándoles para que hagan una cosa y dices hostia que es que ni a base de palo aprende el burro y no aprende nada con ese caso que tú me estás diciendo que yo sobre todo lo que haría sería pararme con ese jugador y mucho detalle mucho detalle estar muy encima y hacer ejercicio eso de agarre de agarre el que te he dicho de discriminar y de con una sola mano muchas gracias nada adiós alguien alguien más quiere hacer alguna pregunta no bueno pues yo creo que Oscar sí dime la última bueno haciendo un poco de resumen por todo lo que has contado Abraham yo creo que hay tantas mecánicas como jugadores hay porque en definitiva lo que hemos dicho antes si el jugador la mete pues depende del techo que le queramos dar a ese jugador le vamos a modificar me viene ahora a la cabeza Ricky Rubio Ricky Rubio sale de una de las mejores canteras que hay en Europa pero como he dicho por el Barça le daban tres metros o sea no tiraba de tres y ahora actualmente pues tiene unos porcentajes aceptables ahora yo tengo una pregunta ¿qué importancia le damos al trabajo mental a ese jugador que sabemos que tira bien ese jugador que sabemos que te va a meter tres, cuatro triples hostia pero entró en un agujero negro en el partido a nivel mental de autoconfianza ¿cómo llegamos a trabajar eso? ya no te hablo en categorías pequeñas siempre pongo el ejemplo de categorías vamos a poner un cadete de selección un juvenil incluso pues un jugador de cantera que debuta en Eva o en Le Plata ¿qué importancia le damos o cómo trabajamos eso? ¿no? el aspecto mental porque tú sabes que él tira bien tú sabes que él la mete pero en el partido hostia ¿sabes? esa ansiedad por no meter ¿cómo trabajas eso? pues yo te digo mi experiencia personal ¿vale? ahora voy a lo de Ricky Rubio después recuérdame que vaya a lo de Ricky Rubio si se me pasa mi experiencia personal todos hemos oído la frase ¿sabes? cuanto más entreno más suerte tengo lo que tenga suerte es que la memoria muscular la confianza se genera a través del entrenamiento a través del éxito en el entrenamiento si tú le echas mucho tiempo y es importante entrenar mucho pero es más importante aún entrenar bien ese jugador no sé hay que ver los casos esto es como tú hablas con un psicólogo oye ¿qué me está pasando esto? y lo primero que te dice bueno tendría que estudiar el caso tengo que ¿por qué? porque son listos y no se mojan con ese tipo de jugador yo creo que lo que es muy importante es ver a ver ¿por qué está sufriendo esa crisis? porque normalmente este tipo de crisis las crisis de el tema de tiro a mí se me curaban y él no tiraba yo cuando era un puto seso y cuando tenía un mal momento por lo que sea o no me había ido bien un partido pues si normalmente entrenaba yo hacía todas las tardes de 300 a 500 triples contados estamos hablando en la época pre-triple ¿vale? cuando el triple todavía no era la hostia yo creo que nací antes de la vuelta si yo se nací 15 años después estaría sacándole dinero a esto no como entrenador en la época pre-triple yo tiraba mucho ¿qué es lo que te da confianza? la repetición la memoria muscular el meterla si tú llegas entrenas y metes entrenas y metes entrenas y metes al final el partido va a acabar metiendo cuando un jugador pasa una crisis pues pasa la crisis no sabemos porque el baloncesto para mí es un deporte que mentalmente bueno el baloncesto cualquier deporte porque si te vas al tenis pues lo mismo es ¿qué parte le damos a la confianza? hay jugadores que sin ser técnicamente muy buenos o sin ser un prodigio o un dechado de virtudes es que el tío compite y juega porque a lo mejor tiene confianza en lo que hace y lo que hace lo hacen muy bien entonces para mí eso es muy importante la crisis de confianza se cura de entregando normalmente trabajando por mucho que y hay una cosa que eso está más que estudiado tú no puedes motivar a un jugador ningún entrenador no somos capaces de motivar a un jugador no es que este entrenador motiva no este entrenador quizá puede hacer que el jugador encuentre sus motivaciones pero las motivaciones son todas intrínsecas son todas propias nosotros no podemos hacer que el jugador le ponga ganas para entrenar nosotros no podemos hacer que el jugador esté dispuesto a sacrificar no podemos hacer nada de eso eso es cosa que cada jugador y cada jugador es el que tiene que estar dispuesto a echarle horas a hacer un trabajo aparte del equipo cómo va a ser mejor tirador que tus compañeros si entrenas lo mismo para ser mejor jugador que tus compañeros salvo que seas corbacho que dicen que no entrenaba nada y el tío las metía pues salvo que seas corbacho o entrenas más que nadie o no las van a meter y en eso lo de la confianza yo creo que va muy por ahí con respecto a lo de Ricky Rubio y que le daban espacio y ahora parece que ha mejorado un poco y tal Ricky Rubio su mayor problema con el tiro es que es zurdo Ricky es zurdo y todo me vaya a decir o vaya a pensar claro y Rafa Nadal le pierdo pues vale muy bueno Rafa Nadal es la excepción ¿vale? pero eso no le pasa a nadie normalmente el el jugador y es una cosa muy importante le ha pasado por algo antes son tantas cosas que a veces se nos es muy importante que cuando enseñamos al jugador el jugador que he dicho antes Robert que tira con dos manos cuando se decida yo este verano pasado tuve otros dos casos en otro campus distinto tuve dos casos de dos hermanas además que creo que ahí había un un gran déficit por parte del club en el que estaban estaban la familia en el mismo club y habían tenido los mismos entrenadores el déficit venía por parte de esos entrenadores ya que ambas siendo diestras tiraban con la mano izquierda si tú tiras con tu mano no dominante vas a tener menos posibilidades de tener éxito si tiras con tu mano dominante si lo haces con la no dominante puede llegar un momento pues como en las finalizaciones ¿por qué en las finalizaciones si somos capaces de finalizar con dos manos? pues porque necesitas mucha menos precisión que para hacer un tiro de siete metros ¿vale? entonces para mí eso es muy importante tú ¿con qué mano? si tienes que hacer algo que requiera de una habilidad muy fina muy fina estás cortando el jamón y no quieres cortarte un dedo pues yo cojo el cuchillo en la derecha y cuida ahí y sin meter la mano delante pues esto es lo mismo el caso de Ricky como el caso de Guillem Vives como el caso de algunos jugadores más de hecho al Juventus le pasó con creo que no sé si es parro o parrado uno de los dos que hay en cantera tiene dos jugadores que eran zurdos y estaban tirando con la mano derecha por cosa de que de que cuando empezaron en mini o tal empezaron a tirar con la derecha y en cadetes cogieron y cambiaron y les dijeron que porque vieron que no había un gran avance que la mecánica no era la natural lo que he dicho al principio es que tenemos que buscar una mecánica natural lo natural es que tú las cosas que requieren motricidad fina las hagas con tu mano dominante donde tienes el máximo de motricidad fina porque si no lo más probable es que te equivoques nosotros cuando comemos guisado con cuchara nos ponemos la cuchara en la mano dominante y cuando vamos a cortar un trozo de carne el cuchillo que es lo que requiere de precisión lo ponemos en la mano dominante porque para el tiro dejamos un jugador que no use su mano dominante Ben Simon también el problema de Ben Simon también va por ahí aparte de que hace un agarre que pone el dedo pulgar lo pone el cabrón así que no no apoya bien el balón pero para mí eso es muy importante y lo de las crisis de identidad con respecto a tu tiro ya te digo muy fácil que entrene mucho que le eche muchas horas y se quita la crisis sola espera el micro Oscar ahora sí ahora sí entonces podemos extrapolar la famosa frase de Inbroda la soledad del entrenador la podemos llevar a la soledad del tirador porque como tú bien decías antes el tirador puede entrenar un porcentaje de minutos con su equipo pero realmente la confianza y la mejora en ese tiro la consigue tirando el solo yo me acuerdo por poner un ejemplo y perdona que lo ponga que tú siempre llegabas media hora 40 minutos antes del entrenamiento y siempre te encontrábamos tirando tirando entonces cuando ya 6-7 triples en un partido la gente dice ¿cómo puede ser? bueno es que está el trabajo oscuro el trabajo invisible sí bueno yo es que eso para mí era una cosa para mí como jugador era una cosa súper importante y era que yo tenía que llegar el primero tenía un rollo de que en mi cabeza yo tenía que llegar el primero al entrenar y luego aparte le echaba ahora en mi pueblo en el pabellón pues me iba de 4 a 5 normalmente estaba la pista vacía pues me iba todas las tardes de 4 a 5 es lo que os he dicho antes que tiraba pues depende del día de 300 a 500 triples contados cogiéndome el rebote yo solo no tenía máquina de tiro no tenía paratejo no tenía nada cogía y me iba con un balón y a tirar tirar eso es lo que te da confianza eso es lo que hace también no sé si sabéis quién es Alexander Popov es un nadador que fue recordman campeón del mundo no sé qué le dijeron que qué hacía él para trabajar la técnica y el tío dijo que él no hacía nada que se tiraba a la piscina y se pasaba 8 horas nadando todos los días y al final ¿qué pasa? para que si tú te tiras a la piscina y te pasas 8 horas nadando tu mismo cuerpo de forma natural te va a llevar a hacer palanca deficiente con el tiro pasa algo parecido si tú te pasas muchas horas y te pones una meta de meter X tiros por ejemplo un jugador que diga hasta que no meta 100 no me voy a mi casa para meter 100 el primer día bajó a estar la hora y ya él solo va a decir me cago en la puta y es que paso mucho tiempo a ver si me concentro y él solo va a subir y él solo va a empezar a hacer palancas mejores y va a empezar a dejar la mano porque se va a dar cuenta yo había una cosa cuando estaba muy muy cansado era cuando más me centraba en hacer bien el gesto y en dejar bien la mano porque es lo que me ayudaba a correr menos no te digo nada cuando estás solo en un pabellón te pones a tirar de las esquinas tiras de una esquina a fallar se te va a tomar por culo a la otra esquina corriendo por el palón vuelves tiras de la otra esquina vuelves a fallar cuando te tengas tres carreras de esas este vamos a meterlo que yo paso a correr que yo venía a tirar entonces eso te lleva eso te lleva a mejorar por ti mismo la repetición te lleva a mejorar muchas gracias gracias a ti venga más cosas que ya estamos calientes alguien algún tensa alguna pregunta más que hacer venga alguna chica que no ha habido la voz a ninguna no tenéis ninguna duda ché ¿tienes alguna duda? venga los jovencitos no ¿Dani? se ha aparecido ¿Dani tienes alguna duda? no sé no sé qué me ha pasado que se me ha parado y se me ha salido esto solo no sé se ha vuelto loco digo si tienes alguna duda alguna pregunta no la verdad que bastante claro lo único que por lo que dices tú entonces lo que es trabajo mecánica de tiro la dedicarías más a fuera de temporada si tenemos que hacer depende de qué equipo tengas que depende de qué equipo tengas cuando son niños pequeños que están en una fase temprana de la formación ahí tienes que trabajarlo durante todo el año porque niños pequeños algo de fuera de temporada sobre todo es cuando ya llegamos infantil cadet de junior primeros años de senior ahí sí que metería si es tema de correcciones mecánicas sí que las metería fuera de la época de competición y por ejemplo un trabajo mecánico que lo puedes aplicar en general a todo el equipo aunque cada uno tiene unas correcciones y meterla aunque sea durante la temporada como algo periódico o lo dejarías todo absolutamente para afuera ya en infantiles cadetes sobre todo los temas de técnicas durante todo el año yo trabajo en cadastra pequeña o en las primeras fases formativas en momentos así cuando ya son más grandes lo veo más complicado no por nada porque es que si tú te pones a cambiarle cosas al equipo entero a mitad de temporada hombre habrá muchos que no necesiten que realmente es que lo están haciendo bien y les viene bien hacer un trabajo de volumen y repetición pero ponerte si hay medio equipo que necesita cambiar cosas ponerte a cambiarle cosas a medio equipo vas a tener a medio equipo durando durante la competición y a lo mejor su momento es post temporada es un muy buen momento que todavía seguimos entrenando en el mes de mayo o junio que seguimos entrenando y todavía no hemos dejado nada ahí pues ahí es el momento de hacer las correcciones técnicas sobre todo yo creo ya te digo es que depende es que depende de qué equipo depende de qué jugador a lo mejor yo como equipo completo ponerme a hacer esos cambios esas mejoras creo que no lo intentaría durante la temporada hasta ahora no lo he hecho otra cosa por ejemplo he cogido caletes sociales de muy poco nivel donde los chavales no saben tirar pues la mejor forma de ayudarles pues a lo mejor es que hagamos trabajo de tenis individual durante la temporada y que vayamos al tiro para que vayan metiendo algunos a lo mejor la mejor forma de ayudarles porque tienes que ver dónde está tu equipo lo de lo primero comprobación de habilidades previas da igual la edad que tengas como si te dan un junio a lo mejor te dan un junio y tienes tres jugadores que vienen del fútbol y tú tienes que comprobar su habilidad de previa a lo mejor con esos tres tienes que hacer un trabajo de técnica individual pues igual te viene bien utilizar herramientas de todo el equipo que a uno le sirve en esto pues luego hay quien habla del trabajo por vía tú en un equipo heterogéneo donde tienes habilidades muy distintas pues a veces tienes que hacer un trabajo intentar que dentro de ese trabajo cada jugador vaya trabajando a su propio nivel no sé si me tiro sí 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 entonces igual si es un buen momento va a echarle una mano vale vale pues yo creo que y ahora le sirva de perfeccionamiento o de mejora de desarrollo vale vale muchas gracias yo voy a que nosotros entrenamos a jugadores no entrenamos en equipo sobre todo en formación es que mi equipo es que lo típico tú entrenas en infantil y tienes dos chavales que son la hostia y el entrenador del cadete los necesita no son tus jugadores que son los jugadores del club y si se tienen que ir con el equipo cadete seguramente a ellos les servirá para desarrollarse de la hostia y si tú no tienes tú estás entrenando a jugadores y si son jugadores lo mejor para ellos que jueguen con el cadete que echen una mano al cadete que compitan a más nivel pues lo mejor para ellos tú tienes que ver lo mejor para esas 12 jugadores que tú llevas no para tu equipo que cuando tuvieras un resultado para ver una clasificación para llenar nuestro es que nos pasan mucho los entrenadores y luego tenemos guerras porque que yo lo veo ¿me entiendes? es que este me está quitando a estas dos jugadoras y claro es que yo con ellas podría es que a nosotros no importa el desarrollo a los jugadores no es que tú ganes no entiendes bueno muchas gracias Abraham bueno pues yo creo que lo primero agradecerte agradecerte Abraham que hayas invertido tu tiempo en pasar casi dos horas con nosotros es un placer de verdad me quedaría ayer colgado de lado hizo cinco horas yo no tengo ningún problema bueno pues si cualquiera tenéis cualquier consulta o queréis preguntarme cualquier cosa pedid mi teléfono que tanto Tore como David lo tienen la consulta que queráis cuando queráis tengo un hijo diabético y me paso las madrugadas despierto o sea que no tengo problema en contestaros en cualquier momento ¿vale? de verdad que si ahora os da un poco vergüenza y queréis hacerme alguna pregunta pedidle el teléfono y cuando dé la gana ¿vale? aquí estoy muchas gracias Abraham muchas gracias 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 gracias